Por eso, cuando descubrí esa mecedora en la tienda de un mueblista amigo mío, precisamente de cuero gol y capitoné, no cabía en mí, como suele decirse, de gozo. Era la única mecedora que había en toda la casa. He dicho que me la guarden en el sótano número 3, allí había sitio. Le libraré de ella lo antes posible. Gracias. No me guardaba usted rencor por esa mecedora, ¿verdad? Era la única que había en la casa. Quizá por ella algunos me tenían envidia. Sí, calculé el riesgo. En esta vida siempre se termina pagando. Pagándolo todo. Pero me sentía tan a gusto en esa mecedora. En ella leía, tomaba notas, esbozaba el programa editorial y a veces, dulcemente acunado, sentía llegar el sueño. Y al atardecer, cuando todos se habían marchado y los despachos quedaban vacíos, yo abría todas las puertas y allí, en mi mecedora, escuchaba el silencio. ¿Le aburro? Debo salir. No tendría, por casualidad, una gota de alcohol. ¿Whisky? Preferiría vodka. No tengo vodka. Bueno, pues entonces basta con un poco de agua. Por favor, que no esté demasiado fría. Gracias, es usted muy amable. Un poco de gripe. Gracias, de nuevo. ¡Ja, ja, ja!